Imagínate, la primera vez en mi vida que me quedo dormido en el sofá, cabrón. Que ya para dormirme en el sofá era, es demasiado loco. La gente pensaba que estaba picado, pero en verdad no, es que estaba reventado. ¿Qué hice antes de dormirme? Bueno, le hablé a un Real Pro, a un Real Pro, a Volcano. Hermano, mejor que es en RAS, poco hay, ¿vale? Y le dije, yo te quiero dar mi feedback, a ver cómo lo ves, ¿no? Y le di mi feedback, ¿vale? Y le dije, tío, mira, es que si vamos por la noche, vamos full desabrigados. Si vamos con el traje de radiación, vamos con una mierda de armas, siendo penúltimo día. No vamos full equipado a la caravana porque tenemos miedo de perderlo. ¿Y sabe lo que me ha dicho? Adivinad lo que me ha dicho. Me ha dicho, imantado, yo tengo una ley impuesta en el RAS. Cosa que consigo, cosa que disfruto. Si la pierdo, me da igual. Antes que se la lleve el wipe o alguien, la disfruto yo. No, puro facts, papá. Y lo decía yo, papá. Lo digo yo desde el primer día, papá. Lo digo yo desde el primer día, papá. Y encima, ¿sabes lo único que a lo mejor me ha podido decir yo? ¿Sabes? El no dar show en directo. En que me matan y yo diga, no, traje de radiación una mierda de fusil. Siendo directo. Que hay que dar show, hay que entretener, hay que dar acción. Cada vez que se pierda algo, hay que sufrirlo. Cada vez que se consiga algo, hay que celebrarlo. ¿Sabes? Pues yo la hablé ayer y diciendo, bro, que yo pienso de esta manera. Estoy equivocado o no. Intenta ayudarme a reflexionar. No sé qué. Y me dio toda la razón. Me dijo, es que las cosas hay que disfrutarla. Yo gano una K y solo tengo una K. Saco la K. Si la pierdo, la he perdido. Consigo otra, hermano. No hay más. Pero disfruto las cosas antes que se las lleve el guay. Puro facts. Yo ayer. Misiles. Lancemos misiles. Divirtimos. Vamos a divertirnos. Nos raide y se lo lleva. Te lo dije, Foku. Te lo dije, Foku. Te lo dije. No todo para el último día. El último día le importa una mierda a la audiencia. El último día de Belus. Le importa una mierda. De a lo mejor 300.000 espectadores simultáneos ya hay 50.000. Hay 5 personas en el servidor. Gatemos cosas, Foku. No quiso. Se lo llevaron. Que se lo... Que se lo... Que lo celebren. Ahora, se la llevó un rata. ¿Vale? Se la llevó un rata. ¿Vale? ¿Por qué? Porque luego tú ves en su directito que dice... Ricoí, no me reides, tío. Que ya es tarde y me iba a dormir. Y estamos todo el mundo offline. No lo hagas, por favor. Y tú haces lo mismo. Rata. En plan... Y no lo puedes negar. Y no lo puedes negar, la verdad. No lo puedes negar. Ahora, eso sí. Belum 3, te juro por mi puta madre. Y hago aquí un juramento. Que a las 9 de la mañana soy capaz de despertarme. Miro en directo y digo offline todo el mundo. Y entro. Y eso yo lo juro. Por mi putísima vida. Que yo me muera ahora mismo. A las 9... En plan, yo veo que están vacíos a las 9 de la mañana. Y a las 9 de la mañana lo voy a reidear. ¿Sabes? Y que no se conecte. No, porque es que... Yo sí primero que ayer dije... Chavales, vamos a gastar los pepos. Aunque esté online. Un rey de online es divertido. Un rey de online que hicieron con una persona conectada que era tan... Y a las 5 de la mañana que ya estaba muerto por dentro. Triturado. Y estabas quedado de la vida. Y luego tú te vienes rico y dices que no. Que tienes sueño y que quieres dormir. Y que te vas a poner offline. Que por favor no. Bueno, bueno, venga. Que lo disfruten las cosas que han conseguido. Porque me alegro que no hayan reideado. Simplemente para... Bueno, para demostrar que hay que disfrutar las cosas en el momento. No posponer, posponer. Porque se los puede llevar a otra persona. Así que me alegro que no hayan reideado. Que lo disfruten. Y vámonos. Ahora tendrá la justificación. Me tiende. Es decir, hay armas todavía. Pero porque no se las llevaron porque no quisieron. Podía habernos dejado vacío. Y que ayer fuera el último día de directo de él. Decirle al señor. Gracias, señor. Por dejar las armas y no la toquen. Pero no la podía haber llevado. Es decir. Esto ya para mi cuenta como si nos hubieran vaciado todo. Porque podían. ¿Sabes? No podían. Tiene protegido el resto. Por eso solo llegaron abajo. Ya, ya. Con una persona. ¿Sabes? Hay que ver. Y yo luego toda buena gente. Goku, vamos a RDA a esta gente. Aunque esté online. Aunque nos lo quiten. Vamos a divertirnos, coño. Que vamos a crear contenido. Sacaría yo un videazo para YouTube en plan de RDA online a personas conectadas. No le voy a RDA offline. Es que para mí eso es muy aburrido, hermano. Yo para mí un RDA online me sale mejor videazo, mejor content. Lo disfruto más. Perdamos o ganamos. Ahí está el show. Le rodearon a una persona. Tanice. ¿Cómo que vas con 100 vendas? En plan, con 100 de tela. Oh my god. No te pongas eso. Por la noche te vas a ir solo con un fusil. Bueno, una caja llena de fusil, una caja llena de subfusiles, una caja llena de AK-47. Que se lo va a llevar el White. Se lo va a llevar el Bellum. Para Bellum 3. Si no tenemos nada. Se han llevado todos los pepos, chavales. Y además, aquí vamos a radear hoy. Hay 7 personas conectadas. Hemos ido a evento por miedo. Cada vez que íbamos con la caravana, íbamos con The Bay y Revolver. No llevamos un full equip para salir fuerte luego. Hemos ido cagados. Y eso es así. Un metro. Y el metro era una vuelta a la manzana y a chuparla. Para mí, llámame loco. Pero me gusta perder. Me gusta ganar. Pero porque si pierdo, ganar luego es una puta victoria que flipa. Es que hay que saber hacer shows, ¿vale? Y más en directo, tío. Hay que entretener. Pero bueno. Esperemos que en Bellum 3, pues eso. Vayamos más centrados en... Vamos a eventos, aunque perdamos. Vamos a divertirnos. Vamos a aprender. Vamos a intentar dar palos. Backeamos. Eh, tal. O sea, en plan... A ver si el año que viene, pues... Se vive de una manera un poco diferente, ¿no? El disfrutar en el momento de las cosas. Que puede estar guay. O sea, lo que sugieres es hacer metagaming antes de reidear para saber quién está en la base. No. En plan... ¿Tú a qué te refieres? Eh... Que... Yo como quiero reidear online, ¿qué tengo que hacer metagaming? No. En plan, me veo a la base, escucho gente, sé que la tengo que reidear. Es que no me gusta, tío. En plan, un reideo a una casa vacía, ¿qué sentido tiene, chavales? Los reyes online son muy difíciles. Claro, pero si son muy difíciles, se pierden, pues se ha perdido. ¿No está? ¿No hay más? Si es que el rey es así, tienes que arriesgar para divertirte. Si no te arriesgas para divertirte, es que no hay nada. ¿Sabes? Si va... Si un evento, tú sabes que va a estar guay, no sé qué, y están empepinados y te van a matar. ¿Y qué? Da la posibilidad de que algún día los revientes tú. Que le cojas las espaldas, le vacías entero, le coges los misiles, no sé qué, vaquea. Ya le has cogido las cosas, ¿sabes? En plan, puede pasar cualquier cosa, pero no hay que jugar con la seguridad de... Me van a reventar siempre, ¿para qué voy? En plan, se tendría que ir, bueno, para el show, para aprender, para un pvp, para perder, para que luego pierdas y tengas un motivo por el que recuperar. Y digas tú, vamos a barrilear, vamos a intentar conseguir esto, porque hemos perdido. ¿Sabes? Y tengas algo que justificar el contenido y las horas que tienes que hacer. ¿Estás tirando facts? No, es que yo tiro facts desde el puto primer día, hermano. Soy un tirafacts de los huevos, hermano. Lo he dicho, en plan, para mí todo el mundo es igual. ¿Sabes? Claro, porque había gente en plan de, hostia, qué guay mentado, no es simbio. Hermano, yo no he sido simbio, en mi puta vida no voy a hacerlo, ¿sabes? Me suda la polla, el juego es el juego. En Minecraft Extremo va a pasar exactamente lo mismo, lo digo desde ya. En Minecraft Extremo me da igual que pierdas la serie el primer día. Me suda la polla quitarte las tres vidas. El primero, el segundo día, fui yo en Minecraft Extremo 2 con 500 espectadores o 600, no sé ni cuánto tenía. Fui el primero que eliminó a alguien de la serie totalmente. Y era un tío que decía, no tengo nada, tengo mi última vida y lo maté. Es decir, por más espectadores que yo tenga, sigo actuando de la misma manera. Me da igual si estoy más expuesto o no estoy más expuesto. O creas tú que voy más de chulo o no más de chulo. Yo, el año pasado en Velo, hice lo mismo. En Minecraft Extremo el año pasado, hice exactamente lo mismo. Y lo haré en este. Si te quito la última vida, me suda los cojones. Porque el juego trata de eso. De que todo el mundo se tiene que eliminar y ganar uno. Y yo quiero adrenalina. Quiero que la gente sienta que si me ve, ojalá que me mate. En Minecraft Extremo 2, yo morí una vez, todo el chat del juego lo celebraba. La gente me tenía una gana que flipa. Y llegué al final. Con miedo, ¿sabes? Entonces, ¿qué es eso? Que me da igual si eres tío, tía. Con la voz más cute de tu puta vida. Que me venga y me diga. Inmantado, tengo la última vida en Minecraft Extremo, por favor, no me mate. Me vas a ver mejor matarte. Me vas a ver mejor. ¿Sabes? Me vas a ver muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque trata sobre eso. Y me da igual si la última vida se la quito a Dest. Se la quito a Dekyu. Se la quito a Xocer. Me da igual que seas amigo desconocido. Te voy a intentar aniquilar. ¿Sabes? Y si a mí me aniquilan el segundo día, diré, hostia, qué rabia. Pero diré, bueno, el juego trata de eso. El año que viene me follaré a más gente. ¿Sabes? En plan, al revés, yo soy el primero que le digo a la Auron. Por favor, pon una norma de que no se puede estar en casa todo el puto día en Minecraft Extremo. Se hace aburrido. Y llega gente al final de la serie con tres vidas porque son unos cagados. Lo primero que digo, tío, pon una normativa o algo, tío, ¿sabes? En plan, es que no se puede ser tan cagado. En plan, tiene que haber miedo y tiene que haber buen show en la serie, tío. En plan, la gente tiene que estar más fuera que dentro, tío. ¿Sabes? Yo en Minecraft Extremo no estaba en casa casi en ningún momento. Lo que pasa es que es verdad que las misiones se hacían eternas. Había misiones que decían 50 ojos de araña y tú decías, decías, qué puta pereza. Ahora busca un respawn y matarlo ahí. ¿Sabes? Yo creo que tendría que ser prueba de... Más al aire libre, ¿sabes? En plan... Que otra cosa, ¿sabes? Que la gente no campea un spawn ni nada de eso. Algo así debería estar guay. La idea de jugar es esa, pero hay gente que juega distinto. Me suda la puta polla que juegue distinto. El juego trata sobre eso. Prevalece el que te quieran matar y eliminar de la serie. No puedes condicionar en una serie donde se quitan vida a la gente a decirle que no se puede quitar tu vida. Es que si no, vete a los Sips o vete a GTA Roleplay. Y entonces yo respeto la regla y lo hago, ¿sabes? Pero si tú entras en una serie en donde dice Minecraft Extremo, va a haber PvP en cualquier momento y se va a activar. Se podrá matar a todo el mundo. Tiene que quedar uno vivo. Yo quiero ganar. Y para eso te tengo que eliminar. Te voy a intentar eliminar. Me da igual que tengas cero vida. O una vida. Porque trata sobre eso. No hay más. Tú eres... Yo qué sé, estoy en Minecraft Extremo. Hola, buenas tardes. Mira, sé que estamos en Minecraft Extremo. No tengo nada. Solo tengo una vida. Mira, quiero condicionar tu manera de jugar y tu manera de ver este juego de la manera en que te voy a exponer. Quiero estar aquí de Chile y quiero llegar al último día porque quiero crear contenido. ¿Quieres ganar? Ya lo sé. Tiene que quedar uno solo vivo, pero no me mates, ¿vale? Plan. ¿Cómo voy a condicionar a la gente, hermano? Nah, en Minecraft Extremo me van a afunar y me suda la polla, ¿sabes? Voy a ver a uno y me van a decir... Tengo un tío a vida y voy a decir... Pues no sabes lo que me suba la polla y le voy a matar. ¿Sabes? Y si me matan a mí, ¡pah! Adelante. Ah, hablé con Volcano, ¿vale? Para hacer un wipe dentro de un mes, mes y algo, ¿sabes? Y yo le he dicho, pero si juego contigo, dúo, nadie más y full hardcore. Y me dice que sí, hermano, vamos a coger, vamos a hacer contra raid, no sé qué, raid de online, vamos a hacer esto, eso no va a ir a puta cabeza. Y digo, bien, 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 me gusta, me gusta. Gracias.